Roger Federer derrotó este jueves a David Ferrer y avanzó a las semifinales de la Copa Master. El suizo que busca su séptimo título del torneo que cierra la temporada de la ATP, se impuso 6-4-7-6 sobre el español para conseguir el boleto a la siguiente ronda con un partido pendiente en la fase de grupos. Federer tuvo que esforzarse al máximo frente a Ferrer, que tuvo 10 puntos de quiebre pero solo aprovechó uno. Roberto Mateo, CDN